¡Hola! Hoy te traemos una lección de inglés con Zootopia, la hermosa película de Disney, con la voz de Shakira como Gazelle. Zootopia es un lugar único. Es una ciudad increíble, hermosa, diversa, donde celebramos nuestras diferencias. Si es la primera vez que estudias con nosotros, te contamos que usamos películas, series y programas de televisión y canciones para aprender inglés. Y de verdad funciona, porque a diferencia de la mayoría de los métodos para aprender inglés, nuestro método es divertido y sencillo, tal como nos cuenta David. Para seguir practicando, solo tienes que darle click al botón de suscripción y al icono de la campana. Ahora sí, a aprender inglés. ¿Qué? 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 Oh. M. Goodness. They really did hire a bunny. ¿Qué? I gotta tell ya, you are even cuter than I thought you'd be. Oh, uh, you probably didn't know, but a bunny can call another bunny cute, but when other animals do it, it's a little... I am so sorry. Me, Benjamin Clawhauser. The guy everyone thinks is just a flabby donut-loving cop, stereotyping you, oh. It's okay. Oh, you've actually, you've actually got, there's a... A what? In your neck, the phone, the, mm-hmm, there's... Oh, there you went, you little dickens. I should get to roll call. So, which way do I... Oh, bullpen's over there to the left. Great. Thank you. Aw, that poor little buddy's gonna get eaten alive. This phrase funciona como un juego de palabras porque tiene un doble significado. La expresión to bear one's teeth, mostrar los dientes, significa tener una reacción violenta o amenazante hacia algo o alguien. Ejemplos, I will bear my teeth to anyone who tries to take away my land. We seemed to be getting along just fine, but she suddenly bear her teeth when I brought up religion. Esta frase proviene del comportamiento de animales como perros o lobos cuando se sienten amenazados. Como en la escena lo dice un lobo, tiene un significado literal en lugar del metafórico que suele tener. Por eso, la frase termina siendo bastante humorística. Zootopia está repleta de estos juegos de palabras. OMG, OMG, es una abreviación muy común para Oh My God, una frase que se usa para expresar sorpresa o emoción por algo. ¡Fíjate! Los hablantes nativos tienden a suavizar las palabras relacionadas con la religión, como muchas personas pueden considerar ofensivo decir estas palabras en vano. Por eso, la frase Oh My God tiene muchas variantes, entre ellas, Oh My Goodness. El verbo to hire someone significa contratar o emplear a alguien. Ejemplos, she was hired three years ago. We need to hire a lawyer to solve the problem. As I was saying, Leonard, you'll never guess who I just found online. Professor Proton. You're kidding. He's still alive? Yes. Who's Professor Proton? He was the host of this great, hey. Sorry, tell me about Professor Proton. Professor Proton hosted my favorite science show when I was a child. I never missed an episode. Leonard, look, he's still available for parties and events. We should hire him. To hire someone es un verbo que significa despedir, echar a alguien de un trabajo. Ejemplo, We had to fire him for being dishonest. They really did hire a bunny. En inglés, conejo se dice rabbit. Bunny es una manera infantil o cariñosa de referirse a un conejo. Por eso solemos traducirlo por conejito. Por ejemplo, en inglés, llamamos al conejo de Pascuas Easter Bunny. Gotta es la contracción de got to y se usa como un sinónimo más informal de have to do something. Tener que hacer algo. Ejemplos, I gotta study. You gotta come to my birthday. Have to funciona como un verbo modal de obligación de forma bastante parecida al verbo modal must. Si quieres saber más acerca de los verbos modales, échale un vistazo a nuestra lección. Escuchemos de nuevo como Benjamin dice esto. Aquí tenemos un ejemplo de American T, T americana. Esta es la forma en que los nativos de Estados Unidos pronuncian un sonido T cuando se encuentra entre dos sonidos vocales. En estos casos, la T suena como una D. Encontramos la American T en muchas palabras como water, meter, meeting, y en palabras con doble T rodeada por vocales como en better, pretty, cotton. E incluso cuando se trata de más palabras siempre y cuando el sonido T se encuentra rodeado por vocales. Lot of, cotton dog. Entonces, en lugar de decir gota, Benjamin dice, Recuerda, para seguir practicando con nosotros no olvides darle click al botón de suscripción y al icono de la campana. El adjetivo flabby significa flácido, fofo. Ejemplos, my arms are getting flabby. You need to exercise to firm up your flabby thighs. Cop, una manera algo informal de decir policía. I don't like being followed. On the sidewalk before. And in the market. Presta especial atención a la construcción de esta palabra, donut loving. Es lo que llamamos un adjetivo compuesto, compound adjective. En inglés, se pueden componer palabras a partir de la combinación de otras palabras usando un guión. Muchos adjetivos se componen de esta manera. No tenemos una traducción literal al español, porque en español no podemos componer palabras de esta manera. La traducción al castellano de donut loving es un concepto, amante de las donas. Stereotype, estereotipo. A stereotype is a preconceived idea, especially about a group of people. La mayoría de los estereotipos se basan en el prejuicio. Prejudice. Fíjate que Benjamin está usando la palabra como verbo. To stereotype, estereotipar. Ejemplo. Feministas are sometimes stereotyped as aggressive and unattractive. Hi, mommy. So, you just assumed I was here. Because I'm an ignorant old woman married to prayer. But you are here. Still, you shouldn't stereotype. It's okay. Oh, you've actually got, there's a, in your neck, the fold, the, mm-hmm. Quizás sepas que to fold es un verbo que significa doblar o plegar, como en, I folded the letter in half and put it in an envelope. The table can be folded when not in use. Pero aquí, fold es un sustantivo, el pliegue, y refiere a una parte de algo, especialmente tela, que está doblada o cuelga como si hubiera sido doblada. Judy se refiere al pliegue del cuello de Benjamin. Esto es porque Benjamin tiene una papada, en inglés, double chin, que literalmente significa doble mentón. What? In your neck, the fold, the, mm-hmm. Oh, who you went, you little dickens? Oh. Dickens es una palabra utilizada para expresar enojo o sorpresa. Funciona tal como usamos diablos en español, pero esta traducción no es literal. Ejemplo, What the dickens are you doing with that paint? Sir, those penguins, they never made it to Madagascar. What? Well, where the dickens are they? Esta expresión se usa más a menudo cuando hablamos con niños o sobre ellos, en la frase Little Dickens. En ese sentido, Little Dickens es igual a Little Devil, pequeño diablo o demonio, pero más sutil. Fíjate. And your son is out of control. Let us kneel. Oh, my knees. 40 years of healing gone. He's such a little dickens. I should get to roll call. So, which way do I? Oh, bullpen's over there to the left. Great. Thank you. Roll call, el momento en que se toma o pasa lista. Roll call is the reading of a list of names to a group of people to check who is there. No hay una traducción literal de este término al español. All right, we just started. Roll call time. Bullpen significa literalmente un recinto cerrado para toros, bulls. Es gracioso que se use en Zootopia porque Chief Bogo es un búfalo macho, también llamado bull. Sin embargo, al referirse a algún tipo de oficina, el término bullpen es informal para referirse a una sala grande sin paredes divisorias. En general, este área es para los empleados junior, ya que los empleados senior suelen contar con oficinas individuales. La frase, to be eaten alive, significa ser comido vivo. Y se usa para decir que alguien será derrotado por completo por alguien mucho más fuerte. Ejemplo, She was afraid that her son would be eaten alive in the competition. Como Benjamin ve a Judy como una pequeña conejita, piensa que es imposible que tenga éxito como policía. Aquí hay de nuevo un juego de palabras. En Zootopia, y como estamos hablando de animales, es literalmente posible que Judy sea comida viva. Un momento en el mismo tiempo, ¡Cholo! All right, all right. Everybody sit. I've got three items on the docket. First, we need to acknowledge the elephant in the room. Francine. Happy birthday. Number two, there are some new recruits with us I should introduce, but I'm not going to because I don't care. Finally, we have 14 missing mammal cases. All predators from a giant polar bear to a teensy little otter. And City Hall is right up my tail to find them. This is priority number one. Assignments. Officers Grisoli, Fangmire, Delgado, your teams take missing mammals from the rainforest district. Officers McHorn, Ridovitz, Walford, your teams take Sahara Square. Officers Higgins, Snarlow, Trunkabee, Tundra Town. And finally, our first bunny, Officer Hopps. Parking duty. Dismissed. Parking duty? Chief? Chief Bogo? Sir, you said there were 14 missing mammal cases. So? So I can handle one. You probably forgot, but I was top of my class at the academy. Didn't forget. Just don't care. Sir, I'm not just some token bunny. Well, then writing 100 tickets a day should be easy. Officer, Oficial. Se refiere a un rango determinado en las Fuerzas Armadas y también en la policía. En general, al dirigirnos a un policía lo llamamos Officer. Fíjate. Hola, Officer. ¿Estaba de ir un poco más rápido? Oh, Dios mío. Buenas tardes, Officer. ¿Quieres aprender inglés con Rachel, Ross y los demás? Pues tenemos muchas más lecciones con Friends en nuestro canal. Hey, Officer Hopps. ¿Notaste el nombre del personaje principal? Judy es una coneja y su apellido es Hopps. Esto es algo cómico porque el verbo to hop refiere a la manera en que saltan los conejos, dando esos saltos cortos o brincos. Hop puede funcionar también como sustantivo. Brinco. Al hablar de manera informal, es muy común que los nativos eliminen el verbo auxiliar en las preguntas. Por eso, en lugar de decir, Are you ready? Judy simplemente dice, You ready? Are you ready to make the world a better place? Are you ready to make the world a better place? Lo mismo ocurre con otros verbos auxiliares. Do you think? You think? Is he coming? He coming? Have you seen it? You seen it? Atención. 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 Este es un término militar estadounidense que significa Atención. Atención. I've got three items on the docket. Item. Item. Puede referir a un elemento en una lista o a un artículo. Docket es una lista de temas que se discutirán en una reunión. Puede traducirse por agenda, programa o temario, entre otras. Ejemplo. The new library will be the first item on the committee's docket. Esta es una palabra un poco formal, pero aquí es apropiada, ya que la está utilizando el jefe de policía. First. We need to acknowledge the elephant in the room. Francine. Happy birthday. To acknowledge, reconocer, aceptar o admitir. Ejemplos. You must acknowledge the truth of her arguments. He does not acknowledge that he has done anything wrong. La expresión, the elephant in the room, refiere a un problema o asunto importante y obvio que la gente evita discutir o reconocer. Are we going to talk about it? What? The elephant in the room. What an elephant? I guess not then. Una vez más, tenemos un uso divertido de una expresión figurativa, porque en este caso el elefante en la sala es de verdad un elefante. Number two. There are some new recruits with us I should introduce, but I'm not going to because I don't care. Recruit. Recruits. Recluta. A recruit is a new member of an organization. Generalmente se usa este término para la organización militar, the military. Como la policía es una organización jerárquica similar a la organización militar, hay muchas palabras y expresiones que se comparten. A tenhut. Recruits. Dismissed. To introduce someone es presentar a alguien a otra persona o grupo. Ejemplos. She'll introduce me to her mother. La policía lidia a diario con diferentes casos. Cases. A case is a particular problem that needs to be solved. Missing es un adjetivo que significa perdido, que no se encuentra. Ejemplo. My phone is missing. Ahora bien, si usamos missing para referirnos a una persona, entonces quiere decir que no se conoce su ubicación. Ejemplo. They still hoped to find their missing son. We have 14 missing mammal cases. All predators, from a giant polar bear to a teensy little otter. Predator. Depredador. A predator is an animal that kills and eats other animals. Presa se dice prey. Ah! Ah! Blood! 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 And... Death. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Las tres son correctas. Teensy, tiny, miniscule e itsy bitsy son todas palabras que significan muy pequeño. La frase, up my tail, es en realidad un juego de palabras derivada de la frase, up my butt, hasta mi trasero, que se usa para referirse a algo que te tiene molesto o irritado. Fíjate. La expresión up my butt es vulgar, y por eso aquí butt, trasero, ha sido cambiado por tail, cola. Esto es posible porque Chief Bogo es un búfalo y de hecho tiene cola. Assignments. Officers, Grisoli, Fangmire, Delgado, your teams take missing mammals from the rainforest district. Assignment, asignación o tarea. An assignment is a piece of work that is given to someone. Officers, McHorn, Reinovitz, Wolford, your teams take Sahara Square. Officers, Higgins, Snarlow, Trunkabee, Tundra Town. And finally, our first bunny, Officer Hopps. Parking duty. Dismissed. Parking duty? Duty es el trabajo por el que eres responsable. Duty recibió la asignación de Parking Duty, es decir, que es responsable de todo lo relacionado con el estacionamiento, como controlar los parquímetros. Si un auto está estacionado fuera de regla, entonces Judy tendrá que hacerle una multa de estacionamiento, a parking ticket. De hecho, Chief Bogo le encarga a Judy 100 multas al día. To dismiss es un verbo que significa permitir a alguien que se retire. Ejemplo, Dismissed, Tom. Yes, sir. Lieutenant, do you have anything further for this witness? Thanks, Danny. I love Washington. Excuse me. I need to dismiss you. I beg your pardon? I'm not sure with my examination. Sit down. Además, Dismissed quiere decir decidir que alguien o algo no es importante y no vale la pena pensarlo o hablar de él. Hold up, Doc. You think I'm sexist? That's crazy. I love women. It's got nothing to do with love. It's the way you act. You dismiss everything I say. A chief? Chief Bogo? Sir, you said there were 14 missing mammal cases. Como sustantivo, chief significa una persona con un rango alto o el rango más alto en una empresa u organización. Por ejemplo, police chiefs, army chiefs, industry chiefs. Sir, señor. Se usa para dirigirse de forma cortés y respetuosa a un hombre que se considera una autoridad. Aquí, como Judy está hablando con su superior, lo trata de manera cortés. To handle, manejar, manipular. Cuando se usa para referirse a una situación, estamos diciendo que podemos manejar o lidiar con esa situación, incluso si es una situación difícil. Ejemplos. A new man was appointed to handle the crisis. She's very good at handling her patients. Escuchemos de nuevo a Judy decir esto. Judy hizo algo que los hablantes nativos hacen todo el tiempo y es reducir el verbo can. En lugar de decir un sonido a largo, can, lo reducimos a un sonido y corto, can. So I can handle one. So I can handle one. You probably forgot, but I was top of my class at the academy. Top of the class, el o la mejor de la clase. If you're top of your class, you're the best student out of all the other students at your same level. El o la mejor alumna lo es porque obtuvo las mejores notas, marks o grades. Entonces, de todos los graduados de la academia de policía, Judy egresó como la mejor alumna. De hecho, el o la mejor alumna es elegida para dar el discurso de despedida, lo que en inglés llamamos valedictorian. Fíjate. As mayor of Zootopia, I am proud to announce that my Mammal Inclusion Initiative has produced its first police academy graduate, valedictorian of her class, ZPD's very first rabbit officer, Judy Hopps. Si te gustan las películas de Disney, tenemos muchas más lecciones de inglés para ti. ¿Qué? Come on, he pared his teeth first. Excuse me? Down here? Hi. O. M. Goodness. They really did hire a bunny. What? I gotta tell you, you are even cuter than I thought you'd be. Oh, uh, you probably didn't know, but a bunny can call another bunny cute, but when other animals do it, it's a little... I am so sorry. Me. Benjamin Clawhauser. The guy everyone thinks is just a flabby donut-loving cop stereotyping you. Oh. It's okay. Oh. You've actually got... Okay. There's a... A what? In your neck, the full... Where? The... Mm-hmm. There's... Oh, there you went, you little dickens! I should get to roll call. So, which way do I...? Oh, bullpen's over there to the left. Great. Thank you. Aww. That poor little buddy's gonna get eaten alive. Hey! Officer Hopps. You ready to make the world a better place? Ahem. Attendant! All right. All right. Everybody sit. I've got three items on the docket. First... We need to acknowledge the elephant in the room. Francine. Happy birthday. What? Oh, yeah? Oh. Oh. Number two. There are some new recruits with us I should introduce, but I'm not going to because I don't care. Finally, we have 14 missing mammal cases. All predators from a giant polar bear to a teensy little otter. And City Hall is right up my tail to find them. This is priority number one. Assignments? Officers. Officers Grisoli, Fangmire, Delgado. Your teams take missing mammals from the Rainforest District. Officers McHorn, Reinovitz, Wolford. Your teams take Sahara Square. Officers Higgins, Snarlow, Trunkabee, Tundra Town. And finally, our first bunny, Officer Hopps. Parking duty. Dismissed. Parking duty? Chief? Chief Bogo? Sir, you said there were 14 missing mammal cases. So? So I can handle one. You probably forgot, but I was top of my class at the Academy. Didn't forget. Just don't care. Sir, I'm not just some token bunny. Well, then writing a hundred tickets a day should be easy. Bien, esto es todo por hoy. Espero que te hayas divertido mucho y que hayas aprendido, claro. Si quieres seguir practicando, no olvides echarle un vistazo a nuestras otras lecciones con tus películas, series y canciones preferidas. Y suscríbete a nuestro canal y dale click al icono de la campana para no perderte las novedades. Ahora, ve a hablar inglés. ¡Hasta la próxima! I probably sucked more today than anyone in the history of Kung Fu, in the history of China, in the history of sucking. Probably. And the five. Man, you should have seen them. They totally hate me. Totally.